Para poder llevar a cabo el proceso de lactancia materna, es muy importante que tanto la mamá como el bebé se encuentren en una posición cómoda. Algunas se van a sentir más cómodas sentadas, otras acostadas. Es importante que hagamos una especie de línea imaginaria que va atravesando la oreja, el hombro y la cadera del bebé, así, para ver que está alineado. Debemos sostener, como al comienzo ellos no pueden sostener la cabeza, no tienen el control cefálico, debemos sostener con una de las manos la cabecita del bebé. Pero se debe sostener desde la nuca para que pueda tener el arco de movimiento suficiente para hiper extender el cuello hacia atrás y poder abrir la boca y adosarse. Eso es lo natural, eso es lo que se debe realizar para poder que el bebé pueda succionar de una buena forma. Se puede sentar como a caballitos que quede de frente a la cabeza del bebé al pecho y el pezón quede siempre sobre la nariz. Las piernas quedan al lado y lado de la mamá. Puede ser también invertido, que quede acostado sobre el brazo y la cabeza quede por debajo del seno. Es muy importante que la lengua siempre quede por debajo del pezón y que quepa la mayor cantidad posible de la areola dentro de la boca del bebé, para que él con la lengua pueda estimular por debajo del pezón la salida de la leche. Si solamente introducimos la punta como si fuera un pitillo, va a lastimar el seno y va a producir mucho dolor y no va a poder extraer la leche. No es cierto que la lactancia debe doler. Si está doliendo es porque estamos mal ubicadas, está mal ubicado tanto el bebé como la mamá. Como es la primera vez que lo vamos a hacer, hay que armarnos de mucha más paciencia mientras el bebé aprende a succionar y la mamá aprende a ubicarse. El bebé debe estar alineado, como les acabo de decir, que pueda hiperextender la cabeza hacia atrás y vamos a ver cómo mueve la mandíbula inferior al succionar y va deglutiendo. Si es difícil que el bebé succione, le podemos dar con cucharita. Cuando se tienen gemelos, también se puede lactar. Se pueden ubicar los dos en posición invertida, el cuerpito acá, en cada uno de los brazos, esa es la posición sandía, para que pueda estar uno frente a cada seno. Cuando están acostadas, se puede ubicar tanto de lado, frente a frente, como al revés. A algunas ocasiones, cuando los pechos son muy grandes en la mamá, se facilita más que el bebé quede la cabeza de frente y los pies hacia arriba cuando están acostados. Es mucho más fácil para el bebé que pueda adosarse al seno y pueda succionar. ¿Cómo hacemos para saber que el bebé ya está lleno? Termina de alimentarse de uno de los dos pechos y lo podemos pasar inmediatamente al siguiente pecho. Cuando el bebé ya se está durmiendo, cuando ya lo vemos que está satisfecho, ya podemos dejar de alimentarlo. Él mismo va a saber hasta cuándo debe succionar. Con el paso de los días, ya los senos no van a estar tan duros como tan cargados, sino que va a disminuir y se van a ver normal. No quiere decir que la leche se haya secado. Lo que pasa es que ya no hay tantos cambios a nivel hormonal y no se van a ver los senos brillantes, súper turgentes, súper duros, sino que van a volver al estado normal, pero se va a seguir produciendo leche, incluso en una mayor cantidad, porque cada vez que el bebé se pega al pecho a succionar, va a aumentar la cantidad de producción y va a ser mucho mayor porque él va a requerir mucha mayor cantidad y por eso va a ir cambiando también el color de la leche, que en un comienzo era amarillo, era más espesa porque tenía mayor cantidad de contenido graso y luego se va volviendo más líquida y va tornándose de color blanco y va cambiando también el sabor, porque pues ya el bebé lo que requiere tiene otro contenido, por eso siempre la lactancia materna es la mejor opción. Si de pronto por X o Y motivo a mi hijo le tuvieron que ordenar algún medicamento y él tuvo que consumirlo, no quiere decir que a partir de ese momento ya voy a suspender lactancia materna, porque no, se debe seguir continuando común y corriente. Siempre se le debe dar lactancia materna cada vez que el bebé pida. Hasta los primeros seis meses el ideal es que sea solo leche materna.